¿Ustedes pensaban que la industria petrolera esta que empezó con la reforma energética está muerta? Difícilmente, 45 mil barriles de petróleo producen estas empresas que entraron a las rondas petroleras y tienen más de 100 contratos. Por eso aquí en esta billetera para explicar qué es lo que ha pasado y hacia dónde va esta industria en la que incluso participa Petróleos Mexicanos, Alberto de la Fuente, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos. La importancia del sector privado en la industria petrolera se puede resumir en la existencia de 107 contratos de exploración y producción de crudo entre empresas privadas con petróleos mexicanos, ello derivado de la reforma energética. Las empresas privadas nacionales e internacionales han invertido 11 mil millones de dólares en los últimos cuatro años en estas labores, de los cuales 5 mil millones han sido para el pago a la federación y así como autorizaciones y otros 7 mil millones para explorar y perforar. Las empresas privadas producen ya 45 mil barriles diarios de crudo y su compromiso es llegar a los 282 mil barriles diariamente para fines del 2024. El sector energético es fundamental para el desarrollo y la economía de México, en especial el sector de hidrocarburos. Por eso invitamos a esta billetera, Alberto de la Fuente, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, para que nos platique cómo está el sector, cómo está evolucionando, cuáles son los resultados. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas, muchas gracias, Óscar. A mí me da mucho gusto tenerte aquí, de verdad, es impresionante. Oye, a ver, esta, la AMEXI, la organización que tú presides, se constituye con todas estas empresas que participaron en las rondas petroleras. Petroleras, derivadas de la reforma energética. ¿Cuántas empresas son? ¿Cuántos contratos finalmente tienen? ¿Cómo van desarrollándolos? Muchas gracias, Alicia, por la oportunidad. Pues efectivamente, somos 43 empresas, nacionales, extranjeras, empresas privadas, empresas públicas. Está Pemex. Pemex es uno de nuestros socios y muy activo, por cierto. Y todos nosotros somos parte de este nuevo ecosistema. Hay hoy en día 107 contratos firmados y todos nosotros somos parte de esos 107 contratos que están firmados con el Estado mexicano. Alberto, ustedes nacieron en 2015 como asociación, justo después de la reforma de 2014. ¿Cómo ha cambiado el panorama entre aquel 2015 y este 2019? El cambio es realmente sorprendente. Decimos nosotros que vamos bien. ¿Y por qué decimos que vamos bien? Porque sin importar la métrica que utilicemos para ver cómo vamos, en todas vamos bien. Vamos bien en términos de inversión. Hemos invertido más de 11 mil millones de dólares. Vamos bien porque tenemos planes aprobados. O sea, ya ejecutados, nada de cuentitos. No, ejecutados 11 mil millones, específicamente en operaciones, son más de 2 mil millones de dólares. ¿A qué te refieres con operaciones? Lo que me refiero es que de estos 11 mil millones hay un monto importante, por ejemplo, casi 2 mil millones de dólares que le hemos dado al Fondo Mexicano del Petróleo. ¡Órale! Hay casi otros 1.700 millones de dólares que le hemos dado a Pemex por transferencias en estos contratos que se han dado. Hay más de 4.500 millones de dólares que hemos ejecutado solamente para conocer el subsuelo, lo que se llaman los trabajos de sísmica. Le hemos dado otros 400 millones de dólares a la Comisión Nacional de Hidrocarburos por pagos y derechos y otros 2.500 simplemente en buscar hidrocarburos. Ahora, de esa búsqueda de hidrocarburos, ¿cuánto han encontrado? Están ya produciendo algunos de los campos. Claro, eran los que tenían más reservas probadas que probables, ¿no? Correcto, correcto. Y ese es un buen punto, porque de estos 107 contratos, más del 70% son contratos de exploración. Esto que quiere decir que hay una gran incertidumbre para ver si a partir de ahí se encuentran hidrocarburos. Y creo que lo que a veces se nos olvida es que les exigimos esos contratos de exploración como si fueran contratos de producción y no es el caso. ¿Cuáles son las diferencias entre probables y reales? Exacto. Claro. ¿De lo que queremos y de lo que hay? Pues en el de exploración, en aguas profundas, por decir un ejemplo, de cada cinco pozos que se perforan, en promedio cuatro no van a ser exitosos. O sea, haces toda la chamba y no te va a dar petróleo. Exacto. Te gastas cientos de millones de dólares, haces toda la chamba. ¿Cuánto cuesta cada uno de esos? Depende, pero puedes gastarte en un pozo de estos a lo mejor hasta 100 o más millones de dólares por cada pozo que perforas. Ahora, lo interesante no es perderte en este numerito. Yo te preguntaba cuánto ya se está produciendo en donde tenían reservas probadas. Correcto. Ahí estamos produciendo cerca de 50 mil barriles, 45 mil 200 para ser exactos. ¿No eran 80 y tantos? Lo que estamos haciendo en esta cifra, Alicia, es que no tomamos el campo de Ekbalam, que es un campo de Pemex que migró bajo las nuevas reglas. Pero ahí sí, como Pemex es el único socio, el 100% de Pemex, ese no lo contabilizamos nosotros. Si lo contabilizáramos, estaríamos cerca de los 80, 100 mil barriles de los que tú mencionas. Pero en estos 45 mil que estamos hablando, en todos ellos tenemos a operadores privados produciendo y en algunos con asociaciones con Pemex y en otros... O sea, las empresas de hidrocarburos que vinieron con la reforma no son enemigas de Pemex, al contrario, por lo que veo son grandes socias. No, por supuesto. La verdad es que nosotros siempre decimos que somos complemento, no sustituto de Pemex. Pemex tiene aproximadamente 22 contratos de estos 107. Pemex es el socio en estos 22 contratos con más de dos empresas. Entonces, a todas... ¿12? Dos empresas distintas. Entonces, a todos nos interesa que le vaya bien a Pemex porque es socia de muchas de nosotros en esta sociedad. O sea, no solamente a todos los mexicanos nos interesa, también a los socios de ustedes. Por supuesto, por supuesto. Oye, ¿a qué se comprometieron y en qué porcentaje han cumplido con el compromiso y en cuánto tiempo? Mira, lo que nosotros hemos visto con los contratos y los tiempos que están establecidos es que al día de hoy vamos al 100% con los compromisos adquiridos. Ok. Otra vez, son proyectos de largo plazo y entonces hay que ser un poco pacientes. Pero en esta, por ejemplo, en esta primera etapa de los cuatro años sin contratos de exploración, debemos estar invirtiendo en los próximos años 5 mil, 6 mil millones de dólares. Y en los tiempos vamos cumpliendo a tiempo. Ahora, en México hemos visto cómo los grandes campos petroleros han ido declinando, sobre todo Cantarello, desde la caída de Cantarello, que ha sido el megayacimiento. Creo que solamente hay tres en el mundo de esa naturaleza y de hecho solo uno permanece activo, que es el de Arabia Saudita. Pero, ¿cómo lograr encontrar en nuestro subsuelo campos adecuados en estas perforaciones? Por ejemplo, en el plegado perdido, en aguas profundas, ustedes están ahí, en particular la empresa que tú representas. Pero hasta hoy el hallazgo, inclusive en Estados Unidos, ha sido relativamente bueno. No estamos encontrando el Cantarello 2, ¿no? Y es que lo que se dice, Alicia, es que los megayacimientos ya se terminaron y que cada día nos va a costar más trabajo encontrar hidrocarburos. ¿Y en Brasil? En Brasil quizás menos que México, tienes toda la razón, pero los megayacimientos como Cantarello, como tú bien dices, han habido tres en el mundo. Entonces, esos son muy difíciles de encontrar. Y en México, sobre todo en la parte de aguas profundas, queda muchísimo por descubrir porque no se ha hecho mucho. Entonces, ahí tendremos que ir con el tiempo buscando y encontrando, con suerte, más reservas. Con suerte. ¿La sísmica no ayuda? O sea, lo que tú decías, esto de estar radiografiando el subsuelo, ¿no ayuda? Y cuéntanos cómo funciona también eso para quien no lo conoce. Le llaman sísmica. Se oye muy elegante hoy. Pues es que suena como que te hacen temblar la tierra. O sea, que te tiembla, ¿no? Pero no. Pues es algo así. Tienes toda la razón. Te hace temblar la economía para bien. La tierra, la tierra. Creo que la mejor descripción es la que tú haces, Alicia. Es como si tomáramos radiografías del subsuelo mexicano. O sea, en el mar vamos radiografiando lo que está abajo. Y se toma desde dónde, desde el agua, desde el satélite. Como cuando te buscan un bebé, te mandan una iconografía así de puras radiaciones y va hasta el subsuelo. Exactamente. Y yo sí leí. Exactamente. No, tú lees mucho del sector. Pero imagínate, hemos invertido más de 4 mil millones de dólares solamente en tomar radiografías. 4 mil millones de dólares. 4 mil 500 para ser exacto. ¿Y qué dice la sísmica? ¿Que sí? Pues la sísmica habla de que hay posibilidades de que encontremos, pero hasta que no perforas, no tienes la posibilidad de ver si tienes éxito o no. Y como he dicho, tienes en aguas profundas 4 de cada 5 pozos que perforas no van a ser exitosos. Tú eres mexicano y además tienes una gran experiencia en el sector petrolero, Alberto. Exacto. ¿Qué opinas de estos yacimientos que recientemente se han anunciado en Petróleos Mexicanos, que estuvo el presidente en la zona de Aguas Homeras? ¿Crees que podría efectivamente resolver el problema de caída de la producción? Si esto sucede, ¿crees que la contribución del sector privado en las otras áreas de exploración podría aumentar nuestra capacidad de reserva y de producción? Yo creo que de entrada son buenas noticias, Alicia. Todo suma. Y como decíamos antes, en la medida que le vaya bien a Pemex, le va a ir bien a México. Entonces, estos yacimientos que menciona Pemex, ojalá sean exitosos, ojalá contribuyan a aumentar nuestra plataforma de producción. Y los privados iremos de la mano, iremos haciendo lo nuestro y juntos haremos que le vaya mejor a México. Ese es el último fin. Pero ¿cuánto podría incrementarse la producción? O sea, si localizaran en cada una de estas 110 contratos crudo en la posibilidad o potencial que se estimó, ¿crees que podríamos incrementar las reservas de México? Sí, sin duda. De entrada, el compromiso que hicimos con el presidente a principios del año fue que podríamos llegar a producir hasta 280 mil barriles al término de su sexenio, por el lado de los privados. Y creemos que esa cifra es realizable, pudiera ser mayor, incluso pudiera ser menor, si no trabajamos todos de la mano. Es decir, gobierno federal, entes reguladores, gobiernos estatales, municipales. El esfuerzo que se requiere es tan grande. Se dice, por ejemplo, que para perforar un pozo en aguas profundas se necesitan aproximadamente mil personas en diferentes áreas, en diferentes rubros. Entonces, el esfuerzo realmente es un trabajo de equipo. Entonces, como equipo deberíamos de poder producir esos 280 mil barriles. ¿Y cuáles son los retos que enfrentamos y los que tenemos que trabajar justo para llegar a esos 280 mil barriles en 2024? Pues mira, yo diría, empezaría por la parte regulatoria. Es increíble el trabajo que han venido haciendo los reguladores en facilitarnos la operación en el día a día. Pero creo ahí que en la medida que vamos avanzando hay muchas más cosas que podemos hacer para simplificar y poder ir más rápido. Que no se tarde tanto en la autorización. Exactamente, que no se tarde tanto en la autorización. Hasta de eso se queja Pemex. Sí. Ustedes no. Sí, no. Y creo que los reguladores han avanzado mucho. Lo que necesitamos es certidumbre, reglas claras, piso parejo. Y eso sí lo tenemos por parte de nuestros reguladores. Y lo que necesitamos es simplemente hacer las cosas más ágiles. Y es un proceso de aprendizaje. En la medida que vamos aprendiendo, vamos podiendo hacer las cosas más rápido. Entonces, yo diría que por ahí está. Otro de los grandes retos es, sin duda, no romper el círculo virtuoso que hemos generado. Como mencionábamos antes, si más del 70% de los contratos son de exploración, y sabemos de entrada que muchos de ellos no van a ser exitosos porque es la naturaleza de nuestra industria, pues lo ideal es que tuviéramos más rondas para que entonces pudiéramos seguir manteniendo la maquinita moviéndose. O sea, la clave está en las rondas. La clave está en las rondas. La clave está en las asociaciones con Pemex. Pemex tiene ahora estos contratos que se llaman los ECIE, son contratos de servicio. Sin duda es una herramienta más. Pero ustedes también contratan a las mismas empresas. Sí, y es una herramienta más, pero creemos que las asociaciones a Pemex le ayudan porque le dan tecnología, porque le dan capital, conocimiento. Le quitan una enorme carga de deuda y capital. Correcto. Entonces, yo creo que todas estas herramientas se deben de utilizar para que otra vez no rompamos este círculo virtuoso que hemos venido generando. Ningún presidente va a haber visto tanta participación, tanta actividad como lo va a ver esta administración. Pero si no detonamos más rondas hacia el 2024, toda esta actividad tenderá a ir hacia abajo. Y eso es justamente lo que queremos evitar. Pues yo creo que con esto nos quedamos. Es una extraordinaria noticia, 45 mil barriles. Pero además, ¿cuánto aportan a la economía ya? ¿Cuánto han entregado de recursos? ¿Cuándo está aquí en el circulante? Pues sí, son 11 mil millones de dólares. Muchísimas gracias, Alberto. Y lo que falta. Alberto de la Fuente, presidente de la MEXI. Gracias por estar en la vida. Un gustazo. Muchas gracias siempre por la invitación. Muchas gracias.